Vayamos a ver a Boother A llamar a Boother, mejor dicho Hay que ir hasta la torre de radio de Apple Gate Peak Es probable que allí haya Pues un campamento de emboscadores No, de hecho sí, es que había un campamento de emboscadores Sí Es probable no, es que hay Es que hay un campamento de emboscadores Bueno, pues nada, pues hay un campamento de emboscadores Un momento Estaba notando yo algo raro, vale Tenía el altavoz del ordenador puesto Eh, no, no voy a ir por Taylor Eh, no, no voy a ir por Taylor El cornel está a fuego El capitán Jiménez Era el único doctor Si Ya me ves, si lo hace En cambio El cornel no quiere vivo Quiero vivo Taylor Taylor, crack Te espera una, te espera una hora Tenemos una nueva misión que era por Taylor Era bastante evidente que esto iba a ocurrir Y mientras vamos o no Eh, no, en otro momento, en otro momento Es la segunda vez ya que me dice que he hecho un ojo por ahí Pero, pero no Hoy no va a ser ese día, eh ¿Siempre pasamos por aquí de noche o qué, tío? Vale, tenemos una Un encargo en Diamond Lake Que viene bien, pero ya sabéis que en Diamond Lake es donde podemos seguir mejorando la moto Y por tanto es necesario que sigamos haciendo encargos ahí Radio Oregon Libre Radio Oregon Libre A ver Una grabadora de enero Vamos a ver un momento ¿Está sonando el Copland de mierda mientras quiero escuchar la grabación de enero? Sí Bueno, igualmente voy a acercar el mando, ¿vale? Y... y... Mira, de hecho es que se me ocurre una cosa Como esto va a sonar por el mando Si dejo de grabar el audio del juego Y pongo el del micro Vamos a probar Más o menos yo creo que ha funcionado He quitado el diálogo opcional Es que el diálogo opcional No sabía si era enero No sabía si iba a quitar a Copland Bueno, eh... tenemos más inyectores No he puesto toda la salud Ahora mismo tenemos 200 de salud Eh... no sé si... vamos a empezar a mejorar otra cosa, ¿no? La resistencia Por ejemplo Sí, vamos a dejar de aumentar la salud Vale, pues mira, no esperaba encontrar esto de enero aquí Así que nada, pues un suplemento que nos llevamos aquí de resistencia De forma prácticamente gratuita ¿El camino por dónde es? Es por aquí Sí, es por aquí Sí, es por aquí Joder, menudo caminito para llegar hasta la Torre Hernández Que por cierto, habrá que ir dejando la moto por aquí porque esto está... Esta gente está aquí Voy a mover la moto pero sin acelerar Vuelve o muere Vuelve o muere Bueno, eh... vuelve o muere, igual moréis vosotros, ¿sabes? No, esos son cadáveres, tío Eh... arriba de la Torre, ¿no? Abajo tiene que haber más, hay otro ahí colgado, joder, tío Tiene mucha gente colgada, eh, demasiada Eh... vale, podemos ir empezando, ¿no? Vamos a acoplar el silenciador Ahí está Eh... Vale Hay otro por aquí No quiero asomar mucho más que estoy aquí al límite Veo tres, pero tiene que haber más de tres Seguro, vaya Bastante más de tres ¿Esto dónde va? ¿Pero qué? ¿Por qué no has muerto? ¿Alguien me puede explicar cómo no muere un tiro de franco tirado a esa distancia? De verdad ¿Se ha alertado solo este? Están alerta, pero... ¿De qué se están cubriendo? ¿Por qué ha venido ese tío hasta aquí? Si se puede saber, con el pico ¿Están alerta? Yo creo que están alerta por Engendros allí, eh Yo he opuesto a que la alerta esa es de Engendros, eh Porque si no habrían venido por acá Solo me ha visto ese y de forma... Bastante misterioso me ha visto Voy a acoplar... Sí, acopla, acopla Acopla el silenciador al rifle Son 15 Ostias No había visto ese, tío No había visto ese, quería hacerle una baja silenciosa a este Pero cuando me he dado cuenta ya... Tenía al otro delante Y... Y ya hice eso lo que hice ese mismo, a ver Vale Lo bueno es que parece que tampoco se han alertado mucho, eh Se han alertado solo dos de aquí Mirad el disparo, eh La bala como ha quedado ahí Lo dicho, parece que no se han alertado, eh Parece que... Parece que ha pasado completamente Vale, conexión Aquí también hay algo Bueno, estará el arma de... De este, ¿no? ¿Cuántos quedan? Solo he matado 5 Solo he matado 5, pero solo tengo a 4 Solo tengo visibles a 4 Voy a bajar Voy a bajar y vamos a ir un poco más a saco Porque toda, eh Esta gente tampoco... Tampoco da tantos problemas Tío, te... Te quieres morir, tío Te quieres morir El primer tiro ha ido al casco El segundo No sé a dónde le he dado, pero no lo he matado Así que la cabeza no le he dado Pero se ha quedado prácticamente muerto Y después he pegado un tiro al chaleco ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Por cierto, eh, voy a quitar esto Porque ya... Están alerta, ya... Ya... Ya un poco igual que vaya con el silenciador, ¿no? No veo ninguno más por ahí Veo estos dos, evidentemente Pero ya... Están estos dos y... ¿Y qué? ¿Dónde está el resto? El chatarra, vale El chatarra viene bien, siempre Si, lo voy aquí... Lo que puedas Si, te he dado y... Y deja de moverte, tío Madre mía Esa gente está un poco empanado, ¿no? ¿Había uno aquí? ¿Dónde se ha metido el otro que tenía yo aquí marcada? ¿Has ido para allá? Joder No te muevas, tío Los engendran, no sé por dónde vienen Pero a ver si se cargan en ese Que está a un toque Mira, ahí están los demás Que no sabía... La verdad es que no tenía ni idea de dónde estaban Me han parecido ahora ahí para... Luchar contra los engendros Muerto Cuestiones Me está disparando uno ¿Pero de dónde sale este? ¿De dónde sale este? ¿De dónde sale este ahora de la nada? He tirado un señal ahora Hola, ¿qué tal? Estaba buscando el otro arma cuerpo a cuerpo Pero es que parece que no tengo otro arma cuerpo a cuerpo Quedan solo estos dos, ¿no? Tío, que tú mueras Me imaginaba que estabas aquí Lo que no me imaginaba Eran corredores aquí Me voy Me voy A ver si los corredores matan a ese que queda ahí No, pues el corredor que había No sé si era un corredor o un lobo normal Por ahí va Vale, 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 que he muerto, que he muerto Y tú, muere Que no quiero tener problemas contigo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a buscar el búnker, eh Vamos a buscar el búnker, porque aquí hay unos cuantos Bueno, o voy a subir Sube, sube ¿Por qué no subes? Bueno, no subía porque era por este lado No pueden subir, ¿no? No, no pueden subir Vale, voy a subir, vamos a hacer lo de búcer Y ahora ya investigamos el búnker y todo lo que tú quieras Pero mientras estoy haciendo de día Que parece que se está haciendo de día Yo subo aquí Me olvido de vosotros un rato Y... Y a lo mejor vosotros cuando yo haya bajado Os habéis ido Vamos a hacerlo así, ¿no? Sí, sí, así mejor para todos Vale Ojo Los Lake ¿Hay alguien ahí? Dick? Dick, ¿eres tú? No te oigo muy bien Se te... se te corta ¿Dónde coño estás? Joder... Al sur de Crater Lake Te lo creas o no Y... eh... yo... Qué gusto escucharte, hermano Pensé que... que igual ibas a volver No, búcer Aún no Es... es complicado Mira, solo... Solo quería ver cómo estabas Bueno, como... Bien, bien, Dick Todo va bien ¿No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad el viejo? No, ¿tú? Sí, tío Supongo que pensó que con un solo brazo iba a causar la mitad de problemas Vale, sí, como he dicho, solo quería ver cómo estabas Sí, me alegro de escucharte, hermano Sí, yo también Ahí está, búcer, que es un grande Vale, campamento de... Campamento de Iron Mike, confianza Vale Sobrevivir no subir Historia actualizada Muy poco le queda a esa historia, eh Muy poquito Pues... bueno Pensaba que íbamos a estar más tiempo aquí Que nos iba a meter una pantalla de carga, como siempre el juego Pero no Así que voy a bajar Vamos a buscar el búnker No sé si siguen por aquí los zánganos Parece que no Parece que no están por aquí los zánganos Pero sí que podremos buscar el búnker con tranquilidad Bueno, espérate, espérate, porque en el mapa estoy viendo rojo Y ya no el rojo del búnker Sino rojo El rojo de que... de que hay zánganos aquí No sé si son los mismos que había antes, pero... Sé que los tengo que matar Y sé que no tengo ahora mismo ningún arma cuerpo a cuerpo Bueno, no le he dado opción, eh No le he dado a ninguna opción Vale, hay que encontrar el búnker ¿Dónde puede estar el búnker? ¿Dónde esconderías un búnker? Pues por aquí hay rojo Por aquí sigue siendo parte del campamento este Tío, mucho zángano por aquí, ¿no? A ver, ha habido disparos y tal, pero... Mucho zángano igualmente Ni disparo ni mierda Mucho zángano A ver, el búnker, ¿dónde puede estar? A ver, hasta aquí Tiene sentido tenerlo aquí, eh Por cierto, un bate Por cierto, un bate Que vamos a hacer... No vamos a hacer el bate... La porra de los ripesta Porque no... No golpea una mierda Vamos a hacer un bate superior Vale, con el bate superior yo creo que vamos a ir bastante bien Confío en que vamos a ir bastante bien Búnker encontrado Vamos a entrar A revisar el mapa Para completar el campamento Al final revisas el mapa siempre, pero... No nos marcamos después en el mapa ninguna ubicación Pues no... No sabemos nada, ¿no? Es un poco raro Pero es así Aquí está, ¿no? El mapa Sí, sí, un mapa está todo bien marcado, pero... Nosotros en nuestro mapa no marcamos nada nuevo Vale, 5000 de experiencia por este campamento Diamond Lake aumenta la confianza Bien, bien, Diamond Lake es bueno que aumenta la confianza Y podemos hacer bomba de proximidad Ojo, eh Podemos hacer bomba de proximidad Aquí que no... Ah, bueno... La escopeta está de mano que compramos Podemos irnos Podemos irnos y vamos a ir a la estación de esquí A buscar a Taylor No puedo hacer viaje rápido seguramente a Diamond Lake A ver... No, no puedo hacer viaje rápido Tampoco ahora necesitamos un viaje rápido A ver si vamos a ir hasta... A esta estación de esquí Aquí no estuvimos en un... Aquí hemos estado, vaya, porque si no no estaría así descubierto Eh... no sé si fue aquí donde estuvimos para... Para el rescate ese de cristal Podría ser... Podría ser... Ah, pues desde luego lo parece Es una zona en la que hemos estado y una zona nevada... Mmm... Pues tiene toda la pinta Vamos a ir a por la moto y nos vamos directos para allá La moto... Y a tope que nos vamos ¿Gasolina o agua? 56 Había gasolina ahí abajo Voy a cogerla Vamos a repostar con la gasolina que hay aquí Y voy a intentar no hacer demasiado ruido Al menos hasta que reposte Ya después de repostar Le pisamos a fondo Sí, gasolina, vamos a repostar Y el problema... Es que no vamos a poder hacer viaje rápido porque hay una zona infestada de por medio Estaría bien poder quitar los nidos, pero... Son unos cuantos Lo bueno es que se está haciendo de día Ahora mismo tenemos un molotov Podemos hacer uno Podemos hacer otro ¿Puedo hacer más? Puedo hacer hasta tres más Aparte de los tres que ya llevo Bueno, hay que confiar en que con esto nos de para quitar todos los nidos, tío Y si quitamos esa zona infestada Sí que podremos hacer un viaje rápido Bueno, había engendros por ahí He pasado a atropellarlo con la moto, la verdad, porque al final... Para ahí Y ahora a ver, porque tenemos aquí un nido de graznantes Bastante pesados los graznantes, por cierto A ver, un momento Aquí pone que hay... Vale, tres de cinco nidos Es decir, los nidos de graznantes no cuentan en las infestaciones Sino que son pues infestaciones de graznantes sin más Ostia, pero es que hay cuantos nidos hay, tío Paso, 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 paso Pasando, pero pasando completamente Ostias Y yo buscando el nido, ¿sabes? Vale, sube, sube y vámonos, sube y vámonos Nitro, nitro, el nitro a tope... Estaba buscando el nido, yo no lo encontraba ¿Y este? Vale, ya está A quemarlo y a subir rápido y a irnos Vale, hemos liberado esta zona infestada Bueno, quedan los... Quedan los graznantes Ahí está, infestación de cascada de lakes 2500 experiencia Confianza, exterminado de infestaciones Vale, muy bien ¿Puedo hacer viajes rápido ya? En principio, sí Porque los graznantes, como digo, son... Van al margen Y de graznantes ya habéis visto que en el árbol ese había... Bueno, en el poste ese había... Había como cuatro o cinco nidos Eso es una locura Hay que quitarlos también, ¿no? Pero... No me iba a parar ahora mismo con los graznantes esos Que además son bastante, bastante molestos Y difíciles de matar también No... no dejan de ser aves Están en el aire Y es difícil de... De meterles, tío Pues nada, pues a la estación de esquí A buscar a Taylor, que la ha liado A Taylor la ha liado muchísimo, eh Vale, Taylor ¿Qué coño haces aquí fuera? Eso es lo que vamos a averiguar No lo sé Márchale Por aquí ¿Eso es un renacuajo? Sí, es un renacuajo Sí, es un renacuajo ¿Por qué hay tantas botellas aquí? Mejor que el renacuajo eso ¿Otro? Estaba cambiando al bate Estaba cambiando al bate Hay otro, eh Hay otro que no sé si era invisible Que yo lo estoy viendo Sí, sí, corre, corre Mejor muerto que vivo ¿Qué hace esta gente aquí? A ver, déjame Eh... Tío, hay un maldito francotirador ahí Joder, no lo he contado, tío Ahora sí Despeja la zona de la estación de esquí De esquiadores Hombre, estos esquiadores no creo que sean Se me estaba moviendo la mira al otro Y yo no quería matar al otro Quería matar al francotirador Recarga, recarga al arma Y... Vamos a ponerle el silenciador Tío, le he dado en la cabeza ¿Qué pasa? ¿Que con el silenciador no ha matado un tiro en la cabeza? Pues nada, tío Se soluciona muy rápido Quitamos el silenciador ¿Qué? ¿Quieres venir? Venga, buena suerte Vamos a ver ¿Cómo se ha metido Taylor aquí? Bueno, igual Taylor no está aquí, ¿no? Pero lo más normal es que sí Que estuviese Ostias, que no lo he dado Venga, máquina Sí, sí, ha caído, ha caído Os lo confirmo Pero Renacuajos podría mojar a echar una mano, eh Yo estoy en inferioridad numerica Aunque quizá después de matar a uno de los suyos Me están pensando en ayudarme Bueno, dos de los suyos Tío, en serio, eso de... Tío, es que mirad a cuánta vida se quedan, de verdad Bueno, vamos a avanzar un poquito A ver Estamos por aquí un poquito Nata Pilla, pilla aquí lo que podamos Caja de clavo, no sé qué Estaba recargando Un buen disparo ese Este mejor Era el último No, no era el último Este tío, ¿quién es? ¿Por qué hemos visto eso así? Ese tío saliendo de dentro, muriendo Tío, el ruido de los Renacuajos me molesta Mientras... 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 Mientras yo no suba ahí arriba no va a haber problema Pero... Me molesta, tío Renacuajos seguir sonando ¡Hombre! Señor Deacon St. John ¿Qué tal vamos, Taylor? La he cagado, tío Yo no quería matarlo, tío Yo no quería matarlo, tío No tenía que haber estado allí Él... Doc era un buen tío, joder Él me... me ayudó, coño Él me ayudó Vamos, levanta No... No quiero que me cuelguen, tío No quiero que me cuelguen, no quiero, tío No quiero que me... Oye, escúchame, Taylor Pataleas y pataleas Y te cagas encima Y todos esos capullos ahí firmes Riéndose de ti Se ríen en tu cara No quiero que me cuelguen No quiero que me cuelguen Por favor No dejes que lo hagan Mierda Joder Por favor, tío Dale, güey Ay... ¿Lo heces? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?